Alen Arana, ellos son miembros de la Asociación de Trabajadores del Arte de Chilecito. Muy buenos días, chicas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNC Multimedios. Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por darnos este pequeño espacio para poder hablar. La verdad nos ayuda un montón y nos motiva a seguir. Bueno, como habías dicho, somos de ATA, que ATA está conformado por artistas independientes, hay que aclarar eso, que son música, artes visuales, danza, teatro, fotografía. Bien, es muy importante el trabajo que están encarando desde esta asociación que va nucleando de a poco a diversos trabajadores independientes del arte de Chilecito, y sobre todo en este concepto de la organización y de que el arte también es un trabajo. Esto me gustaría que lo recalquemos y lo aportemos también como un cambio cultural hacia toda la audiencia, que quien se dedica al arte y ofrece un espectáculo también merece un pago y un trato justo. Claro, bueno, desde el grupo tenemos diferentes objetivos, nos hemos manifestado ya a través de las redes sociales y varias cosas tienen que ver con esto, de que, digamos, tratar de concientizar no solamente a la comunidad o a las autoridades responsables, sino también a los artistas mismos, de que el arte es un trabajo, porque muchas veces nosotros tampoco lo consideramos como tal. O muchas veces uno no se dedica profesionalmente, como en mi caso, pero al yo no considerarlo como trabajo estoy mostrando que el otro tampoco está trabajando. Entonces, por ahí tratar de crear conciencia sobre eso principalmente. Después nuestros objetivos van por el lado de, en este contexto de pandemia, la habilitación de los espectáculos públicos o privados al aire libre, o sea, en los sectores públicos o privados, y también, bueno, en tratar de mostrarnos dispuestos a dialogar y a trabajar conjunto con las autoridades para que podamos trabajar, porque la verdad es que estamos desempleados y necesitamos trabajar. Bien, este es uno de los objetivos, porque tienen varios, me gustaría que si los podemos ir, aunque sea, nombrando, pero ahora enfoquémonos en este, en la vuelta de los espectáculos públicos y las habilitaciones. Me habían mencionado fuera de aire que están presentando un proyecto para que esto pueda ser una realidad. Claro, sí, tuvimos una reunión el lunes con servicios públicos, los cuales, bueno, nos han recibido bien, y, bueno, nos explicaron cuáles tendrían que ser nuestros movimientos y demás. Y, bueno, nosotros ya tenemos listo un proyecto, lo único que necesitamos ahora es buscar firmas. Nos dijeron que los proyectos los aceptan cuando tienen la mayor aceptación, entonces, una vez que encontremos las firmas, lo vamos a presentar, pero el proyecto ya está listo. Ya estaría presentado. Y en este proyecto, ¿qué se contempla en cuanto protocolo para que sea seguro, tanto para ustedes como trabajadores del arte, como para el público? Antes que nada, pedimos que sea un espacio abierto, ¿no?, para respetar lo primero que es el distanciamiento, para no estar en un lugar reducido, con la gente toda amontonada, la aglomerada, no. Por eso buscamos un lugar más espacioso, antes que nada. Sí, bueno, por lo general el proyecto está basado en el sector gastronómico, que es uno de los sectores favorables para el desarrollo de nuestro trabajo. Y, bueno, hemos pedido el protocolo de los espacios a los restaurantes que ya están habilitados y lo hemos adaptado a los artistas. Pero en el protocolo está el protocolo específico para espacios, para espectadores y para artistas. También otra de las cosas que estábamos hablando fuera de aire es acerca de cuáles son las tasas mínimas que requiere un trabajador del arte y que se le debe pagar en el momento de llevar a cabo un espectáculo. Eso también ha sido algo que han estado hablando. Bien. Estuvimos averiguando, investigando, tanto acá como en Córdoba y en distintos lugares informándonos y resulta que, por ejemplo, música no tiene esta mínima paga. Danza. 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 Mi disculpa. Y, bueno, estaría bueno que esto empiece a tomarse en serio. El arte es trabajo. Comentábamos hace rato con Malén que, por ejemplo, es impresionante que uno no pueda trabajar a lo que invierte dinero. Por ejemplo, en música es sabido que los instrumentos salen una barbaridad. También hay lesiones, por ejemplo, en danzas y en teatro. Mucha terminitis por todos lados. Y es impresionante que no se pueda pagar uno la consulta al médico, por ejemplo. Por eso es que necesitamos trabajar, para pagar nuestras propias cosas y dedicarnos a esta arte. Bueno, sin ir más lejos, y si me lo permiten, quizás uno de los espectáculos a los que los chileciteños estamos más acostumbrados es artistas en la música, a bandas, donde a veces ni siquiera se les paga lo mínimo necesario para que paguen el combustible para llegar al lugar. Claro, sí, sí. Bueno, eso en lo personal sí me pasó varias veces. A veces pasa, a veces no, pero por lo general sí es así. Y si te pagan, te pagan muy poco. Entonces, por ahí también esto de tratar de concientizarnos a nosotros de que somos trabajadores y de que el arte es trabajo, es para que no volvamos a aceptar una paga de esa forma. Una paga, como siempre decimos, del sándwich y la coca. Y también tiene que ver con estas escalas mínimas de salario, en donde no haya una competencia deslegal y donde haya también un compañerismo basado en este grupo y en esta organización, a donde si dijimos que la tasa mínima va a ser esta, entonces vos no vas a cobrar menos o no te vas a vender por menos porque estás afectando al otro. Claro, eso también, y era lo que decía al principio, no sé si me expliqué bien, pero tiene que ver con que si yo cobro menos, por ejemplo, nosotros dos somos bailarinas, ¿cierto? Un ejemplo. Si yo cobro menos, o no cobro, le estoy quitando trabajo a ella, que por lo general ocurre que yo, por ejemplo, que no me dedico profesionalmente a la danza y voy a bailar de forma gratuita, estoy quitando trabajo a ella que probablemente se gane la vida bailando. Entonces, nos tenemos que concientizar los artistas y una vez que hagamos eso, concientizar a la gente. Bien, antes de la pandemia, ¿cómo se venían manejando los eventos o el trabajo de los artistas? Y después de la pandemia, ¿cómo fue un cambio? O si no hubo un cambio realmente, ¿cómo ven esa situación? Sí, hubo un gran cambio, por empezar por la cantidad de espectadores y también de que dejaron de haber espacios para que podamos desarrollar nuestros espectáculos. Antes, por ejemplo, yo puedo ir por teatro, era muy fácil ir a varietés, actuar ante un público, aunque sea inclusive cobrar por gorra, ¿no? Que es lo acostumbrado. Y ahora, ni, ni siquiera eso. Y yo estos varietés, por ejemplo, los hacía en Córdoba, acá en Chilecito, ni siquiera se dan. Entonces, ahora esto de la pandemia que vino y nos complica a todos, es completamente nulo, no se puede hacer casi nada. Bueno, algo lindo de la pandemia que he podido observar es que muchos artistas que estaban en otras provincias por estudios y demás, han logrado nuclearse y nuevamente organizarse en Chilecito. Eso sería muy bueno que se mantenga, incluso durante la pospandemia, cuando cada quien retorne a los lugares donde están estudiando, trabajando. Claro, bueno, ella es un ejemplo. Hay otras chicas también en el grupo que también son iguales. Pero sí, también me gusta recalcar esto de que, digamos, la pandemia nos ha unido. Porque la problemática o por ahí esto de la comunicación entre productor y artista o la organización y los artistas siempre fue un problema, no es una cosa de ahora. Ahora nos complica que no tenemos el espacio para trabajar. Y muchos se están desenvolviendo en las redes sociales de forma gratuita. Y eso no está bien. O sea, está bueno, qué sé yo, pero no está bien que no se valore lo que hacen. No está bien. Porque estamos hablando de eso, de valorar la tarea y el trabajo de los artistas en el arte. Y a mí me parece muy bueno que estas organizaciones empiecen a darse en Chilecito porque propician esto, el cambio cultural, el cambio de mentalidad, no solamente del público, sino también del trabajador del arte, que empiece a valorar su trabajo como lo que es un trabajo. Y los trabajadores del arte o los hacedores del arte no solamente entran los artistas, tenés sonidistas, tenés talleristas, incluso, por ejemplo, en un restaurante cuando se hace un espectáculo se contrata siempre, o por lo general, se contrata un mozo extra, el personal de limpieza, o sea, hay, digamos, toda una movida económica que es importante, no solamente para nosotros. O sea, nosotros luchamos por lo de nosotros, pero también genera una movida económica fuera de todos los hacedores del arte. Algo también que me parece muy bueno es que la mayoría de asociados de ATA son gente joven que recién están dando sus primeros pasos en lo que es el trabajo en el arte. Sí. Por ejemplo, hay un chico que, bueno, él no está acá en Chilecito, está en Rosario, es Lucio Viola, él forma parte de nuestro grupo. De Antimus. Sí. De la banda. Bueno, él se había ido allá para estudiarnos, comentó por privado que había ido para hacer más o menos una gira, que tenía planeado conciertos, tuvo que cancelar todo, incluso, bueno, vos en Córdoba también, todos, no es solamente un problema de Chilecito, ¿no? Pero, digamos, nos ha unido, ¿no? Nos ha unido para pelear principalmente por lo de Chilecito. Como chileciteño nos ha unido. Y eso estaría muy bueno que continúe, a pesar de que cada quien retorne a sus lugares de trabajo, de estudios, como un ámbito de contención del artista. Esté en el lugar donde esté, que cuente con un respaldo. Claro. Sí, sí, sí. Absolutamente. Absolutamente. Encima nos sirve un montón porque al estar en distintos lados, después cuando todo esto de la pandemia por fin termine, es una ventaja también porque se consiguen contactos de otros lados. Quién sabe el día de mañana, ata, viaja a otro lugar. Y vuelve con el doble de conocimiento, todas esas posibilidades que pueden existir. Más allá del conocimiento o del crecimiento personal que pueda surgir por esto, como dijimos, no sé si lo dijimos al principio, pero lo que estamos haciendo como grupo es tratar de representar a todas las especialidades. Entonces, y uno de los objetivos que está dentro de nuestro manifiesto tiene que ver con la creación de un diálogo entre las autoridades y el grupo ata. Y por eso también nos mostramos con la disposición de trabajar porque queremos generar un diálogo que facilite, digamos, la colaboración y que al mismo tiempo genere un poco de eficiencia en lo que son los espectáculos y demás. Deficiencia de seguridad, no solamente por la situación sanitaria, sino bien como mencionaba ella, también son vulnerables a ciertos riesgos laborales por las mismas actividades que llevan a cabo. Claro, sí, bueno, en eso no tenemos, digamos, ningún tipo de respaldo en nada, en absolutamente nada, ningún artista. Entonces, por ahí también estaría bueno que se nos acerquen y facilitar esto para, digamos, mejorar la eficiencia tanto en los espectáculos como en los salarios que se nos pagan y en todo. Claro, el día de mañana, por ejemplo, alguien de artes visuales haciendo una escultura en vivo, se lesiona con alguna herramienta. No puede ser que se tenga que pagar con un trabajo en otro lado o ayuda en la familia si le pueden pagar o, por ejemplo, una beca, si es que tenés una beca. Es muy triste, la verdad, que tengas que pagar de plata de otro lado. Y no de lo que te genere tu trabajo. Bueno, chicas, para cualquier interesado en formar parte de la asociación o ponerse en contacto con ustedes, ¿a dónde puede dirigirse? Sí, es igual. Tenemos un Instagram que se llama ATA, guión bajo chilecito, que nos pueden escribir ahí por privado. En Facebook también. Y si no, en Facebook también sale como ATA. Sí, sale igual. Bien, sale igual. Por ahí se pueden contactar con nosotros, cualquier duda que tengan. Bien, muchísimas gracias, chicas, por estar con nosotros. ¿Alguna última reflexión, algo más que quieran aportar? Bueno, como grupo, yo creo que el apoyo de los artistas sería fundamental en este momento. Más ahora que, como ya tenemos listo el proyecto y necesitamos firmas, lo vamos a estar largando en estos días cuando solucionemos los problemas técnicos. Pero estaría bueno que aquel que esté interesado y aquel que esté interesado, o que tenga un amigo que esté interesado, que se sume, que firme el proyecto, que lo lea y si está de acuerdo que lo firme. Y bueno, ese apoyo para nosotros sería fundamental ahora. Es solamente una firma, ni siquiera tienen que aportar dinero ni nada, es solamente la firma y mostrarse interesados. Bueno, desde acá en el momento en que lo tengan, vamos a estar comunicando a través de qué medios, en qué lugares, nos podemos acercar a firmar este proyecto para colaborar. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Estuvimos hablando con Malena Arana y con Xiomara Páez. Ellas son parte de la Asociación de Trabajadores del Arte de Chilecito, ATA. Y bueno, estuvimos hablando acerca de sus objetivos y de esta movida que están llevando a cabo para la habilitación de eventos artísticos y culturales en Chilecito.